Muy buenos días a todas y todos. Soy Daniel Sobato, director regional de Idea Internacional para América Latina y el Caribe, y seré el moderador de este evento. Desde Panamá, ciudad desde la que estamos transmitiendo en vivo, les doy una muy cálida bienvenida a las y los panelistas, pero también a la audiencia que nos están viendo vía Facelive y YouTube. Hoy tenemos como evento central el lanzamiento del informe Nicaragua, elecciones 2021, un plan doloso para acabar con la democracia. El informe ha sido elaborado por tres instituciones, urnas abiertas, el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, Venezuela, e Idea Internacional. Y su redacción estuvo a cargo de la investigadora de urnas abiertas, Olga Valle, y del investigador de urnas abiertas, Pedro Salvador Fonseca Herrera. También participaron en la elaboración de este informe del lado de Idea Internacional el doctor Rafael López Pintor, el embajador Marcelo Varela y quien les habla, y de parte del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, el doctor Benigno Alarcón y el doctor Roberto Abdul Hadi. Deseo, en nombre de las organizaciones que hemos elaborado este informe, expresar un especial agradecimiento a todos ellos por su muy valioso apoyo. También deseo expresar el agradecimiento a las instituciones que coauspician este seminario. En primer lugar, al programa para América Latina del Wilson Center, en la persona de su directora, Cynthia Arnson, y también al periodista Carlos Fernando Chamorro, que nos va a acompañar también como comentarista en este evento, director de Confidencial. La agenda del día de hoy es la siguiente. Vamos a iniciar con una presentación del informe, su contenido, sus conclusiones y sus recomendaciones, organizados en dos capítulos principales. Uno, lo que tiene que ver con la competencia electoral, y otro, lo que tiene que ver con el contexto en materia de derechos humanos. La presentación del informe va a estar a cargo de los investigadores de urnas abiertas, de Pedro en primer lugar y de Olga en segundo lugar. Luego vamos a pasar en una segunda etapa a los comentarios, los cuales van a estar a cargo en el siguiente orden. Va a iniciar el periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial. Va a continuar Roberto Abdul Hadi, quien es presidente y fundador de la Asociación Civil Súmate de Caracas, Venezuela. Y va a concluir la etapa de comentarios el doctor Rafael López Pintor, un experto en materia electoral con una aquilatada trayectoria y muchísima experiencia en este campo. Y en la parte final, el cierre y las conclusiones, van a estar a cargo del doctor Kevin Casas Zamora, quien es el secretario general de Idea Internacional. El momento, la oportunidad, la coyuntura para presentar este informe no podría ser más propicia. Estamos a pocos días, 11, 12 días, de la celebración de esta farsa electoral que tendrá lugar en Nicaragua el próximo 7 de noviembre. Y como vamos a poder analizar en detalle de este informe riguroso que nos van a presentar Pedro y Olga, este proceso electoral se va a llevar a cabo y se ha venido llevando a cabo sin contar con las mínimas garantías, con las mínimas condiciones de integridad electoral. Y por lo tanto, la conclusión que luego vamos a fundamentar con hechos y con un análisis muy riguroso es que este proceso electoral carece de toda legitimidad y sus resultados carecen de toda credibilidad. Con esta breve introducción, quiero darle ahora el uso de la palabra al primer expositor, al investigador de urnas abiertas, Pedro Salvador Fonseca Herrera, quien nos va a hacer un análisis del componente electoral del informe. Pedro, tus 15 minutos, por favor. Muchas gracias, Daniel. Daniel, como bien has indicado, el presente informe sobre las condiciones del proceso electoral y la situación general de los derechos humanos es el octavo informe desarrollado por el Observatorio Ciudadano Electoral Urnas Abiertas desde mayo de 2021 y en esta ocasión se ha tenido la oportunidad de trabajarlo de manera conjunta con Idea Internacional y con el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católicos de la Universidad Católica Andrés Bello. Antes de dar inicio a la exposición de los resultados presentes en el informe, es fundamental resaltar que este proceso electoral 2021 es un proceso electoral histórico para Nicaragua. En principio, porque se ubica en un contexto internacional marcado por un superciclo electoral en Latinoamérica. En segundo lugar, porque el país atraviesa una crisis sanitaria y humanitaria a causa de la COVID-19. Y finalmente, porque son las primeras elecciones realizadas después de la crisis de 2018 y porque los niveles de violencia no tienen precedentes. Para el análisis de lo concerniente a la situación de la administración electoral, urnas abiertas se ha basado en los parámetros recomendados por la OEA para definir unas elecciones como democráticas. Estos parámetros son que unas elecciones cuenten con inclusividad, que sean unas elecciones limpias y que sean unas elecciones competitivas. La OEA toma en cuenta un cuarto parámetro que tiene que ver con que las autoridades electas asuman debidamente su rol, pero como es evidente, para el caso de Nicaragua, este último no aplica. A partir de cada parámetro hay una serie de indicadores a tomar en cuenta para medir el nivel de integridad del presente proceso electoral. En lo que respecta a los indicadores para medir la garantía de unas elecciones inclusivas, se han tomado en cuenta dos en particular. Lo referente al voto universal y equitativo y lo referente al derecho al voto, inscripción y registro electoral. Con respecto a la universalidad y equidad del voto, de momento la legislación nacional no pone barreras a este derecho, dado que toma en consideración a todas las personas sin excepción. No obstante, el problema radica en la práctica y en el desarrollo de procesos de facto que obstaculizan el pleno goce de este derecho. El Padrón Electoral o Registro de Votantes, al ser un documento clave para cualquier proceso electoral democrático, garantiza la credibilidad y la legitimidad, sobre todo si es auditado, actualizado y gestionado de manera transparente. Para estas elecciones, el Consejo Supremo Electoral ha dispuesto que únicamente los datos del Padrón se compartirían con los partidos políticos y ha limitado el acceso a la ciudadanía. Asimismo, para el año 2017, el Padrón estaba compuesto por 5.095.000 votantes y según ha informado el Consejo Supremo Electoral, para este año, el Padrón contiene únicamente a 4.478.000 personas votantes, es decir, aproximadamente 600.000 personas votantes menos. Del mismo modo, el Consejo Supremo Electoral no ha informado sobre las razones por las cuales no se observa el incremento natural del Padrón, que es de al menos de 100.000 nuevas personas electoras por año, por lo que se debería de tener un Padrón de aproximadamente 5.5 millones de personas habilitadas para votar. Ambas situaciones podrían significar un total de un millón de personas eliminadas del Padrón, lo cual constituye casi el 20% del total de personas electoras. El proceso de verificación ciudadana es el proceso a través del cual la ciudadanía apta para votar, mayor de 16 años, verifica que todos sus datos personales estén debidamente inscritos en su centro de votación correspondiente. A pesar de que el órgano electoral del régimen informó que 2.825.000 personas participaron de este proceso, esto representaría un aproximado del 65% del Padrón Electoral anunciado para la jornada. Sin embargo, este porcentaje podría no representar los datos reales, dado que en jornadas anteriores la población en la verificación ciudadana se calculaba la participación en la verificación ciudadana se calculaba entre un 25% y un 30% según el Padrón. Aunque los datos de 2021 han sido catalogados como históricos por el Consejo Supremo Electoral, las cifras no pudieron ser contrastadas por organizaciones civiles independientes, como en años anteriores, debido al cierre del espacio cívico y los niveles de violencia política que impidieron la observación libre e independiente en los centros de votación. Este proceso se desarrolló entre la confusión generada por la eliminación de más de 1.100 centros de votación bajo un absoluto control partidario del Frente Sandinista, sin mecanismos homogéneos para la verificación y sin las medidas adecuadas para prevenir la COVID-19. La eliminación de más de 1.100 centros de votación generó que un número todavía indeterminado de personas, pero que podría calcularse por encima del millón, fueran cambiadas de localidad física de sus centros de votación y pudo haber resultado en que los centros de votación estén ubicados a distancias excesivas de sus localidades y de sus domicilios. La mayor reducción de centros de votación ocurrió en la cartografía de tres departamentos, Ginoteca, Matagalpa y Managua, tres de las principales plazas electorales del país. Estos tres departamentos representaron en 2017 un tercio de los electores del país, 36% distribuidos en 1.312 centros de votación que aglutinan más de 5.111 juntas receptoras de voto. El monitoreo de urnas abiertas durante la jornada de verificación ciudadana llegó a registrar 928 irregularidades desde los 17 departamentos y regiones autónomas del país y desde 103 de los 153 municipios, representando el 67%. El segundo parámetro tomado en cuenta tiene que ver con la garantía de elecciones limpias. Para medir este parámetro se ha considerado la situación de cuatro indicadores en particular. Autoridades electorales, integridad de las preferencias del votante, uso de los recursos del Estado y financiamiento de partidos y campañas. Con respecto a las autoridades electorales es fundamental subrayar las siguientes irregularidades. En primer lugar, la reforma electoral aprobada por la Asamblea Legislativa el día 4 de mayo ha sido una reforma totalmente contraria a las demandas de la ciudadanía nicaragüense y la comunidad internacional y ha presentado claros indicios de inconstitucionalidad. Asimismo, las y los magistrados electos para liderar el Consejo Supremo Electoral son militantes del Frente Sandinista y otros señalados de colaboracionistas con el partido de gobierno. La votación para elegir a estos magistrados fue realizada con el respaldo de 70 votos de diputados en la Asamblea Nacional conformada por 92 diputados. Y finalmente, el régimen ha afianzado su control sobre los consejos electorales departamentales, regionales y municipales, así como de las juntas receptoras de votos al limitar la designación de sus autoridades a los partidos que hayan obtenido el primer y segundo lugar respectivamente en la última elección general. Como se observa en el mapa, en todos los consejos electorales departamentales y regionales existe participación directa del partido de gobierno. En relación con la integridad de las preferencias del votante, en un contexto marcado por graves afectaciones a los derechos políticos básicos y derechos humanos en general, no ha podido existir ningún indicio de respeto por las preferencias de la ciudadanía. Todo lo contrario, urnas abiertas ha registrado una serie de situaciones bajo las que se encuentran personas trabajadoras del Estado, entre las que figuran persecución dentro de sus centros laborales, despidos por atentar contra los objetivos del partido y amenazas constantes. A inicios del calendario electoral, el partido de gobierno creó estructuras en todos los niveles llamadas unidades de victoria electoral para la defensa del voto y también se registraron casos en que trabajadores del Estado tenían que participar en dichas actividades de manera obligatoria. Con respecto del uso de los recursos del Estado, desde inicios del año 2007, cuando Daniel Ortega asumió la presidencia de la República por segunda ocasión, se fueron evidenciando numerosas situaciones en las que se hacía uso de los bienes, recursos y personal del Estado para actividades particulares del partido de gobierno, así como eventos de campaña y propaganda dentro y fuera de los periodos electorales. Hasta el 15 de septiembre se ha registrado uso de los recursos del Estado desde todos los 17 departamentos y regiones autónomas y de 132 de los 153 municipios a través de la partidización de ayudas sociales y actividades de propaganda con la participación de al menos 23 entidades públicas. Sobre el financiamiento de partidos y campañas, la ley electoral establece que el Estado destinará el 1% de los ingresos ordinarios del presupuesto general de la República para reembolsar exclusivamente los gastos de la campaña electoral en que hayan incurrido los partidos políticos. Dicho reembolso se otorgará según el porcentaje de votos obtenidos en el proceso. Por su parte, la reforma electoral eliminó el requisito para los partidos políticos de lograr por lo menos un 4% de los votos para acceder al reembolso económico. Tampoco quedó específicamente claro que para acceder a dicho reembolso se debe demostrar con factura los gastos hechos por los partidos. Como es de esperarse, la Contraloría no está obligada a hacer públicas las facturas o los análisis bajo los que aprueban los reembolsos manejando esa información sin transparencia. Fuentes periodísticas calculan que para estas elecciones el Frente Sandinista podría acceder a 17 millones de dólares si el Consejo Supremo Electoral decide asignarle más del 72% de los votos que le asignó en 2016. Como se puede apreciar en esta tabla fuentes periodísticas han desarrollado una aproximación del reembolso económico que podrían recibir los partidos políticos con base en el porcentaje de votos adquiridos en la elección pasada. Sobre el nivel de competitividad de las elecciones es alarmante considerar que en el marco del actual proceso electoral se han dado las cancelaciones de tres partidos políticos opositores y la detención arbitraria de siete aspirantes a la presidencia. Todo esto constituye inhibiciones de facto utilizando métodos ilegales arbitrarios y nulos para eliminar toda competencia electoral. Asimismo se dictó la inhibición de una candidata a la presidencia y de una candidata a la vicepresidencia. Las personas aspirantes a la presidencia que han sido arbitrariamente detenidas son Cristiana Chamorro Arturo Cruz Félix Maradiaga Miguel Mora Juan Sebastián Chamorro Medardo Mairena y Noel Vidaurre. Los partidos cuya personería fue cancelada son Partido Restauración Democrática Partido Conservador y Partido Ciudadanos por la Libertad. Durante el período de campaña electoral se prohibió a los partidos políticos realizar caravanas vehiculares caminatas concentraciones y aglomeraciones políticas. También se redujo las concentraciones políticas presenciales a no más de 200 personas y con el menor tiempo posible de duración es decir 30 minutos o una hora. Sin embargo durante el fin de semana de inicio de campaña el gobierno convocó a más de 4300 actividades y en este tipo de encuentros culturales de entretenimiento y deportivos no hubo restricción de personas ni de tiempo ni de ningún tipo. Como la evidencia en los datos reflejados en el presente informe las presentes elecciones en Nicaragua no son en lo absoluto elecciones inclusivas no son elecciones limpias y tampoco son elecciones competitivas. Muchas gracias. Muchísimas gracias Pedro por tu exposición muy clara muy precisa ahora me gustaría invitar a que por favor la investigadora de urnas abiertas Olga Valle nos haga la exposición sobre el contexto en materia de derechos humanos en el cual se ha venido llevando a cabo la campaña electoral y se va a llevar a cabo las elecciones esta farsa electoral el próximo 7 de noviembre Muchas gracias Daniel en este segundo capítulo del informe que ahora vamos a presentar están presentes los resultados del monitoreo de derechos humanos que hemos realizado desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2021 este monitoreo fue posible gracias al apoyo de una red ciudadana que está presente en todo el territorio nacional y la organización de derechos humanos monitoreó azul y blanco los resultados se presentan alrededor de cinco libertades fundamentales y principios según lo indican los parámetros de Naciones Unidas estas son la libertad de expresión y opinión la libertad de asociación y reunión los principios de no discriminación y no intimidación desde mucho antes de iniciado este periodo electoral hubo una continuidad en la persecución de personas opositoras al gobierno entre las que destacan aspirantes a la presidencia periodistas líderes sociales y personas naturales todo el factor común son personas opositoras no obstante debe resaltarse que esta persecución se vino desarrollando de manera sistemática desde el estellido social de 2018 y se prolongó e intensificó en el tiempo hasta el momento en el que estamos ahora lo que respecta a la libertad de opinión expresión además de la persecución sistemática y generalizada contra las personas opositoras basada en su ideología política se observan violaciones contra periodistas y sus medios de comunicación uno de cada diez hechos de violencia política que urna abierta ha registrado en este periodo fueron cometidos contra hombres y mujeres de prensa entre las que destacan requisas intimidación retenciones temporales amenaza agresiones físicas y agresiones sexuales contra mujeres periodistas asaltos contra dos medios de comunicación el primero el veinte de mayo contra confidencial en donde además del allanamiento ilegal se detuvo arbitrariamente al camarógrafo leonel gutiérrez durante siete horas y el segundo el trece de agosto contra el último medio impreso que estaba en funcionamiento en el país el diario la prensa durante el allanamiento también se retuvo e incomunicó a personas que estaban presentes en las instalaciones además se desconectaron durante algunas horas los servidores de este medio de comunicación y se detuvo arbitrariamente al gerente general Lorenzo Holma quien hoy forma parte de las treinta y nueve personas presas políticas del contexto electoral a partir de mayo comenzó la persecución judicial a través del ministerio público observándose así como esta institución abandonaba su naturaleza y empezó a perseguir opositores con fines extrajudiciales en complicidad con el poder judicial al menos una centena de personas han sido citadas por este ente descentralizado para realizar entrevistas intimidatorias algunas de estas personas han sido detenidas o agredidas al salir de su cita el asedio focalizado contra la prensa independiente ha provocado que hasta septiembre por lo menos 20 periodistas se tuvieran que exiliar sumándose a las más de 100 personas de prensa que salieron a partir de 2018 del país es por esto que especialistas de la comunicación han advertido que Nicaragua se encuentra en un grave riesgo de un apagón informativo en el país ¿verdad? en donde ya la prensa tiene que informar entre la censura y la opacidad del gobierno otro hecho que demuestra las restricciones a la libertad de opinión y expresión es la acusación y la orden de detención contra el escritor ganador del premio Cervantes 2018 Sergio Ramírez en el contexto del lanzamiento de su libro Tongo Lele No sabía bailar novela en la cual se relata la represión que se vive en el país las libertades de asociación y de reunión además de ser derechos humanos también constituyen uno de los principales mecanismos para participar en los procesos electorales puesto que permiten a la ciudadanía organizarse en partidos u otras organizaciones y desenvolverse libremente en el espacio público respecto a la libertad de reunión hemos podido verificar que existe un acceso parcializado a este derecho en donde claramente se observa una ventaja al partido oficialista frente a Sandinista entre noviembre de 2020 y enero de 2021 se instalaron las estructuras electorales como ya se mencionaron llamadas unidades de victoria electorales o UV a los niveles departamental municipal institucional universitario barrial y comunitario el funcionamiento de esta estructura incluyen la participación de la policía nacional a pesar que esto contradice su naturaleza según la ley 872 de organización funciones carrera y régimen especial de seguridad social de la policía nacional la oposición por su parte inició reuniones de preparación para el proceso electoral en octubre de 2020 sin embargo estas en su mayoría no se pudieron llevar a cabo o fueron suspendidas porque estaban siendo asediadas en 13 de los 17 departamentos 7 organizaciones opositoras reportaron hechos de este tipo ejemplo de esto fue la agresión sufrida por la periodista Verónica Chávez lo que provocó que fuera internada en unidad de cuidado intensivo por un ataque de fuerzas de choque mientras se desarrollaba una reunión de la opositora coalición nacional las reuniones del frente sandinista por el contrario no reportaron ningún tipo de agresión o asedio más bien se observaron reuniones dentro de edificios e instituciones públicas con trabajadores del estado en horarios laborales incluso se observó a las UVE ejecutando programas gubernamentales financiados por supuestos con fondos públicos en lo que respecta a la libertad de asociación en el periodo como ya se mencionó se cancelaron la personería jurídica de tres partidos políticos con argumentos nulos e ilegales en violación a las garantías procesales y a sus derechos políticos así también se cancelaron a 40 organizaciones de la sociedad civil incluyendo asociaciones médicas que brindaban asistencia en el marco de la pandemia del coronavirus y otras organizaciones de asistencia social y de acompañamiento feminista algunas formas de restringir la libertad de movilización que se observaron en este periodo fue la presencia de policía y pares estatales en afuera de la vivienda de personas opositoras con efecto ya sea intimidatorio o con el objetivo de impedir la salida de estas personas de su vivienda la retención temporal en la vía pública por agentes policiales ante el aumento de la migración forzada provocada por el clima represivo las autoridades han impuesto restricciones migratorias de facto y han retirado pasaporte a personas opositoras sin orden judicial de por medio este patrón de restricción de movilización se ha dado previo a ejecutar detenciones arbitrarias por ejemplo algunos casos que se pueden mencionar son la implementación de caza por cárcel de facto a algunas personas que hoy se encuentran detenidas arbitrariamente como los casos de Juan Sebastián Chamorro Tamara Dávila o Félix Maradiaga este último cuando intentó movilizarse a la costa caribe durante los huracanes Iota y Eta sufrió la quebradura de un dedo y la dislocación de otros dos al forcejear con policías quienes no le permitieron salir de su vivienda en diciembre de 2020 integrantes del movimiento campesino y de la coalición nacional también se vieron impedidos de asistir al lanzamiento de precandidaturas presidenciales por sufrir restricciones a la libertad de movilización incluso se conoció la denuncia pública del líder campesino predinadas hoy preso político del régimen que indicó que no pudo inscribir su precandidatura presidencial porque durante ocho meses y veinte días fue impedido de salir de su vivienda por agentes policiales referente a los principios de no discriminación y no intimidación se puede afirmar categóricamente que el ambiente electoral sea desarrollado bajo un clima de discriminación e intimidación contra toda aquella persona que se oponga o se exprese en contra del gobierno las acciones discriminatorias por razones políticas se han manifestado en diversas expresiones tanto contra candidaturas integrantes de organizaciones políticas sociedad en general y contra partidos políticos y alianzas de partidos además se dio la inclusión de leyes restrictivas e irregulares a las causales de inhibición de candidaturas y partidos en la reforma electoral aprobada en mayo de 2021 esto en abierta discriminación por razones políticas contra opositores y se está haciendo uso del derecho penal del enemigo contra las personas opositoras contra quienes se ha dado persecución judicial entre el primero de octubre y el 15 de septiembre de 2021 se han registrado mil quinientos trece hechos de violencia política en el contexto electoral dicho registro se dio gracias a reportes ciudadanos de redes territoriales presentes en todo el país y al trabajo y el monitoreo de medios de comunicación estos hechos de violencia política y como principal objetivo han tenido eliminar la competencia electoral y se han manifestado a través de intimidación hostigamiento lesiones detenciones arbitrarias desapariciones forzadas malos tratos u otro tipo de agresión la mitad de los hechos que se dieron fueron de hostigamiento especialmente en forma de asedio a casas de personas opositoras por policías o paramilitares dentro de estos hechos podemos ver algunos datos que permiten entender esta estrategia represiva utilizada por el régimen para eliminar la competencia electoral de estos mil quinientos trece hechos registrados como ya se dijo cinco de cada diez fueron de hostigamiento se registraron doscientos hechos de judicialización seis de cada diez hechos fueron cometidas contra integrantes de organizaciones o de partidos políticos ciento sesenta y ocho de estos hechos es decir uno de cada diez fueron cometidos contra periodistas y sus medios de comunicación cuatrocientos noventa y siete hechos fueron registrados contra una sola organización la unidad nacional azul y blanco y todos sus integrantes dos de cada diez hechos han sido cometidos contra personas precandidatas ya sea a la presidencia o a diputación siete de cada diez hechos fueron cometidos por la policía nacional estas cifras pueden ser consultadas tanto en el informe como en el observatorio de violencia política alojado en nuestra página web por nasabiertas.com por todo lo que ya hemos expuesto y con base a los hallazgos del monitoreo de la precaria situación del proceso electoral en donde se observa que la integridad del proceso ha sido vulnerada con prácticas que atentan contra su legitimidad y credibilidad el equipo de trabajo de hornas abiertas de IDEA y de la universidad católica Andrés Bello se permite recomendar lo siguiente uno exhortar al gobierno nicaragüense tanto de las instancias nacionales como internacionales para que se suspendan y reprogramen estas próximas elecciones del 7 de noviembre para que las mismas sean convocadas y organizadas conforme a derechos y a los principios internacionalmente aceptados y con presencia de misiones internacionales y nacionales de observación electoral calificadas dos el cese inmediato de la represión la libertad plena para las personas presas políticas y las garantías procesales para que se garantice justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad el cese de la persecución contra periodistas y medios de comunicación tres la implementación efectiva de las reformas necesarias en el marco de norma en el marco normativo electoral esta implementación tiene que incluir reforma a las facultades y a la naturaleza del poder electoral cuatro es fundamental que los gobiernos democráticos los organismos internacionales y los demás actores internacionales pertinentes hagan uso de supuestos oficios para evidenciar la falta de legitimidad de origen de los poderes ejecutivos y legislativos nicaragüenses que serán electos el próximo 7 de noviembre si es que las elecciones no son suspendidas cinco de no producirse un giro hacia la plena garantía de los derechos humanos así como se está observando en el presente a través de la reprogramación de nuevas elecciones se hace un llamado a la comunidad internacional a desconocer los resultados de las elecciones de este 7 de noviembre y antes de finalizar mi intervención me permito enviar un mensaje de solidaridad a todas las familias de las más de 150 personas presas políticas por quienes también este informe cobra relevancia algunas de estas personas con más de 10 años bajo detención arbitraria con graves afectaciones de salud y otras sufriendo tratos crueles y degradantes los cuales podrían ser elementos constitutivos de tortura especial solidaridad para nuestra compañera feminista Tamara Dávila y en memoria defensora de derechos humanos Ana Margarita Vigil muchas gracias muchas gracias Olga por tu muy clara presentación sobre la gravedad del contexto que en materia de derechos humanos se está viviendo en Nicaragua y va a tener lugar este proceso electoral que como ya hemos documentado tanto en la parte electoral como en los derechos humanos constituye una farsa electoral que no reúne las garantías mínimas de integridad electoral nos unimos todos y todas a este llamado que tú haces de solidaridad con las familiares pero también con las y los presos políticos que están sufriendo en este momento el rigor de este régimen autoritario de esta dictadura Carlos Fernando tus comentarios por favor no te oímos perdón gracias Daniel gracias Olga Pedro y Idea Internacional y a los promotores de este evento urnas abiertas y las otras organizaciones yo creo que los hechos que están expuestos en el informe tienen su propio peso está reflejando no los hechos del día de hoy sino la la continuación de un proceso que se impuso en Nicaragua aproximadamente desde septiembre de 2018 que es el establecimiento de un estado de excepción de facto un estado policial a partir del momento en que después de la matanza de abril y la represión y la operación limpieza con la utilización de fuerza letal por parte de los policías y paramilitares se llevó a cabo un proceso de encarcelamiento masivo y cuando la policía estableció en Nicaragua a partir de una simple declaración la prohibición para la celebración de marchas cívicas porque estas eran promovidas por terroristas y promotores de un golpe de estado a partir de ese momento en Nicaragua se conculcaron por las vías de hecho la libertad de reunión la libertad de movilización y los principales derechos políticos pero lo que se vive hoy que este informe está reflejando y confirmando es un estado policial agravado es un estado policial reforzado porque incluso libertades que se podían ejercer a medias o bajo represalias o en un contexto de altísimas restricciones hoy están completamente suprimidas y esas son bueno el derecho político elemental a elegir y ser electo la libertad de reunión la libertad de movilización y las libertades de prensa y de expresión yo quisiera agregar a lo que el informe ha planteado sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión que no solamente hay tres medios de comunicación ocupados por la policía confidencial la prensa y también 100% noticias sino que hay otros medios de comunicación de gran relevancia en el país los principales canales de televisión el canal 10 y también el canal 12 y la radiocorporación que son medios de gran alcance que están constreñidos por la presión de facto que los induce en algunos casos a la autocensura en otros a cerrar espacios existentes en estos medios bajo la amenaza de juicios de reparos de embargos promovidos por el estado es decir hay una política sistemática de cierre de los espacios de libertad de prensa además de lo ya señalado de los periodistas presos en los que se está ejerciendo este proceso de criminalización contra la prensa y los periodistas en el exilio y la persecución y el cierre incluso del acceso a la prensa internacional para que pueda cubrir este ritual electoral pero a esto se suma la supresión de la libertad de expresión y yo soy periodista y mis fuentes estoy en el exilio y mis fuentes en Nicaragua no están accesibles a poder dar información o una declaración o una opinión que pueda ser atribuible estoy hablando de fuentes independientes ya sea médicos abogados economistas empresarios ya no se diga activistas políticos ciudadanos con la excepción de algunos sacerdotes que en los últimos días han aceptado expresarse y hablar con libertad asumiendo todos los riesgos y la gente no se expresa simplemente por temor represalia hay que cubrir la identidad se hace hoy en Nicaragua un periodismo protegiendo a las fuentes todo el tiempo esa es la situación esa es la consecuencia de este estado policial agravado yo hoy agregaría otro elemento o mejor dicho llamaría a profundizar en otro elemento que plantea este informe sobre el uso y abuso de los recursos públicos y sobre todo en la cooptación de los servidores públicos porque lo que vamos a ver el 7 de noviembre es la movilización de la base partidaria del FSLN para votar por Daniel Ortega y también la cooptación y la presión sobre los servidores públicos para que vayan a votar porque ellos tienen que enseñar en sus centros de trabajo a sus supervisores la huella dactilar de que han votado por quien van a votar eso es algo sobre lo cual posiblemente también existe mucho temor y mucha presión para encontrar mecanismos de que si cumplieron o no han cumplido con la presión política y partidaria de manera que ciertamente no existen lo que el grupo promotor de las reformas electorales en su momento llamó las condiciones habilitantes para una elección libre competitiva tampoco transparente y frente a esta anomalía extrema que es el encarcelamiento de todos los líderes opositores de los candidatos presidenciales y también los potenciales candidatos a diputados ahí están todos en la cárcel pues yo creo que las recomendaciones que plantea este informe se trasladan todas al plano político es decir suspender y reprogramar las elecciones que sería la la consideración que podría adoptar un un estado como resultado de un proceso de diálogo con con la ciudadanía nicaragüense o con la comunidad internacional es un punto que está completamente fuera de la realidad y de la posibilidad simplemente porque desde hace tres años Ortega quemó todas sus naves de diálogo y de comunicación primero con la sociedad nicaragüense al abortar los dos diálogos nacionales que se llevaron a cabo de hecho nunca en los diálogos nacionales hubo la oportunidad ni siquiera de llegar a discutir una reforma electoral en segundo lugar en el segundo diálogo nacional cuando se estableció el compromiso firmado por el canciller Denis Moncada teniendo como testigo a el Vaticano y la OEA de restablecer todos los derechos democráticos y constitucionales el régimen no lo cumplió no solo no lo cumplió sino que agravó el estado policial con las cuatro leyes inhibitorias que se aprobaron a finales del 2020 de manera que si ese no es una acción que corresponde en la realidad porque no estamos frente a un estado democrático o a un estadista vienen entonces los otros elementos de estas recomendaciones relacionadas con el desconocimiento de los resultados y ahí se plantea pues una un debate en primer lugar a nivel nacional en primer lugar a nivel nacional es decir la sociedad civil nicaragüense que está bajo persecución los gremios empresariales la iglesia católica los ciudadanos nicaragüenses que no que simplemente están sometidos bajo este estado de terror pueden de qué forma políticamente ejercer sus derechos para expresarse sobre los resultados de la ilegitimidad de esta elección bajo esas condiciones de persecución en las que nadie puede expresarse por el temor de ir a la cárcel o de perder un trabajo o de ser objeto de otro tipo de represalia y luego está la temática relacionada con la comunidad internacional la comunidad internacional existe acaso las condiciones políticas en un organismo regional como la OEA para adoptar una decisión hemiférica estableciendo la ilegitimidad de estos resultados o solamente un desconocimiento político bueno cualquiera de las dos que sean las acciones y creo que hay muchos gobiernos que si tienen una determinación clara en esa dirección se plantean las cosas a nivel de ese debate político sin embargo yo si creo que es importante que un informe como este incluso actualizado con los resultados oficiales que ya sabemos cuáles son y el análisis de esos resultados se incorpore digamos como un componente fundamental de este debate porque siempre hay sectores que dicen bueno pero es que hay otros cinco partidos que están inscritos en la boleta y esos cinco partidos que están inscritos en la boleta son los que legalmente han sido permitidos por el régimen para que acompañen al frente sandinista en este ritual de votaciones de un partido hegemónico que acepta la participación de aliados en la boleta electoral cuyos resultados ellos mismos van a decidir sus asignaciones pero bueno hay formalidades de parte del régimen para intentar legitimar este resultado por lo tanto yo creo que incluso más importante todavía que un informe como este se pueda completar para establecer en el récord verdaderamente la consumación de esta ilegalidad de estas elecciones no competitivas de estas elecciones no transparentes de estas elecciones no inclusivas cuyos resultados pues ya están predeterminados a partir de este momento esas serían básicamente mis consideraciones me parece que este informe es un instrumento muy importante para enriquecer el debate político sobre las deliberaciones que deben hacerse yendo más allá del problema de la crisis humanitaria y de las violaciones a los derechos humanos de Nicaragua esto ya está planteado en un plano frontal de violación a los derechos políticos que como todos sabemos se originan en los derechos humanos los derechos políticos de elegir y ser electos pues son derechos esenciales también fundamentados en los derechos humanos de manera que no hay separación entre una cosa y la otra pero creo que de lo que se trata no es solamente de demandar que Nicaragua pueda regresar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oficina del Altos Observadores de Derechos Humanos de la OEA para testificar para verificar para restablecer condiciones de verdad y que permitan mínimas condiciones de por lo menos de verificación entre otras cosas para el regreso de los exiliados a Nicaragua y para asentar las bases de procesos eventuales de justicia sino que el problema está planteado en un plano fundamentalmente político y todos sabemos que ese tipo de situaciones se resuelven básicamente sobre la base de restablecer derechos para poder ejercer elementos de presión política cívica nacional y también internacional en resumen yo creo que esta crisis se agravará el 7 de noviembre como se proyecta sobre la base de los resultados de este informe y la única salida apunta a restablecer derechos democráticos en Nicaragua sin libertad de reunión y libertad de movilización libertad de prensa y libertad de expresión no es posible generar condiciones para anular estas elecciones y crear las condiciones de un nuevo proceso electoral de manera que toda la atención debería de enfocarse creo yo en apuntar a generar elementos de presión no solamente por la liberación de los presos políticos y la anulación de los juicios políticos de los presos para que se preserven y se restablezcan todos sus derechos políticos sino también para debilitar en primer lugar y después avanzar hacia la suspensión del estado policial esas son pues mis consideraciones y comentarios muchas gracias y me parece repito que esto es un instrumento muy importante y ojalá pueda también completarse para incorporarse dentro de las discusiones de la asamblea de cancilleres de la OEDA y las deliberaciones que tendrá que hacer la Unión Europea y repito también la comunidad nicaragüense en primer lugar gracias muchas gracias Carlos Fernando dos cuestiones muy puntuales que creo que la audiencia se va a beneficiar muchísimo de tu reflexión número uno Ortega hasta ahora con un costo muy bajo se ha negado a cualquier tipo de negociación para poder llevar a cabo un proceso electoral con mínimas garantías pregunta ¿ves a Ortega más abierto a un proceso de restablecer una negociación post elecciones número uno y número dos Sergio Ramírez ha venido insistiendo mucho sobre el silencio ensordecedor que viene desde el Vaticano frente a la crisis nicaragüense ¿ves cuál es el escenario que ves tú dijiste que de esta elección farsa electoral va a traer como consecuencia un agravamiento de la crisis ¿cuál es el escenario que ves post elección en relación con un posible Ortega que esté dispuesto ya a pasar a las elecciones a buscar una instancia de negociación y qué estaría explicando este silencio ensordecedor que nos habla Sergio Ramírez de parte del Vaticano bueno el el Vaticano tiene su forma de de hacer política la llamada diplomacia vaticana está actuando en Caragua o no no lo sabemos por lo menos no hay resultado lo único que se conoce visiblemente es la labor de canal de comunicación que ejerce el nuncio apostólico Valdemar Somertag y él ha dicho reiteradamente yo no soy un negociador yo simplemente traslado información y mensajes abogando en algunos casos específicos por condiciones de presos políticos si eso es lo único que está haciendo el Vaticano me parece que es insuficiente en relación al poder moral y la influencia que tiene efectivamente el Vaticano y el Papa Francisco yo obviamente me sumo a este exhortación que Sergio Ramírez ha hecho yo también me he planteado de otra manera de que si hay un vacío de la presencia política diplomática humanitaria y moral de la fuerza que tiene el Papa Francisco y el Vaticano en la crisis nicaragüense lo han han empeñado sus esfuerzos en otras crisis de otros países es inexplicable si no lo están haciendo porque no lo hacen en Nicaragua y más aún tomando en cuenta que hay una feroz persecución de la dictadura de Ortega contra la Iglesia Católica es por eso que está en el exilio con señor Silvio Báez en el exilio forzado porque el Papa se lo llevó para protegerlo bueno si está preocupado por el por el Obispo Báez debería estar más preocupado por las causas que provocan las amenazas de muerte y de persecución contra el Obispo Báez y contra otros sacerdotes de manera que sí yo creo que es uno de los elementos que puede inclinar la balanza sobre todo para abrir un camino del restablecimiento de los derechos de los presos políticos y su liberación en relación a lo que va a hacer Ortega es difícil verdaderamente pronosticar prever porque todas las señales son de hermetismo la única vez que Ortega ha usado la palabra diálogo entendimiento algo así fue en enero de este año cuando marcó el territorio dijo cuando terminemos las elecciones vamos a tener un diálogo para restablecer algo parecido al modelo que teníamos antes lo que está diciendo es necesitamos restablecer si no el modelo el vínculo político económico con el sector empresarial para restablecer reglas económicas que son también reglas políticas obviamente lo que está buscando es una legitimación de este proceso no está hablando de hablar con la oposición si la oposición está presa o los partidos políticos han sido deslegitimados y están perseguidos en el exilio lo que está hablando es de restablecer un modelo de reconstrucción de su legitimidad manteniendo el monopolio de la política y manteniendo el estado policial yo no sé cuál va a ser la vía si la vía será una una conversación digamos sectorial bilateral empresa por empresa o una convocatoria de otro tipo pero lo que yo sí tengo claridad es que no hay ninguna perspectiva de suspensión del estado policial desde la desde la visión que el régimen tiene de cómo sobrevive y cómo administra su sobrevivencia en el país se levanta el derecho a la libertad de reunión y libertad de movilización y libertad de prensa y de expresión en Nicaragua eso tiene un impacto político muchísimo mayor que todas las sanciones individuales que la comunidad internacional le ha puesto Ortega entonces por eso yo digo se va a agravar la crisis porque vamos a seguir bajo un sistema de estado policial agravado como el actual puede prolongarse si puede prolongarse es sostenible a mediano y largo plazo creo que no pero es imposible atreverse y es temerario señalar que es lo que puede ocurrir esperemos esperemos los hechos a partir de del próximo 10 de enero muchas gracias Carlos Fernando y ahora me gustaría invitar a que haga su comentario Roberto Abdul Hadi que es presidente y fundador de la asociación civil súmate es muy relevante tu mirada Roberto porque tú has estado tremendamente involucrado en el contexto en la crisis que continúa en Venezuela entonces con ojos desde Venezuela viendo la crisis de Nicaragua viendo estas elecciones que también carecen de toda legitimidad como fueron las últimas en Venezuela y habiendo participado también en la elaboración de este informe ¿cuáles son tus comentarios? Buenos días Daniel buenos días a toda la audiencia compañeros panelistas primero un reconocimiento un agradecimiento a la idea internacional de las organizaciones que estamos moviendo este informe y un reconocimiento especial a a Olga a Pedro a todo el equipo de urnas abiertas así como las organizaciones de derechos humanos la prensa sociedad civil en general dado los niveles de persecución y terror político a los que están sometidos en Nicaragua bueno sí sin duda algunas similitudes en términos generales con con el manejo de la situación electoral en Venezuela yo diría que primero desde la perspectiva de la integridad electoral que integridad electoral es un concepto de valoración de la calidad de los procesos electorales con base a prácticas de aceptación general a nivel internacional vemos como hay yo diría que más que una degradación una ruptura de la integridad del proceso del próximo proceso electoral en Nicaragua un proceso que como bien comentaban Carlos Fernando y tú Daniel previamente quizás era una oportunidad desde la perspectiva del gobierno de Daniel Ortega para ceder algunos espacios y promover algún tipo de diálogo quién sabe si a futuro su visión pasa por establecerlo desde una posición de poder total y de control total si recordemos que está una elección donde se están eligiendo no solamente la fórmula presidente vicepresidente sino también los 92 integrantes de la asamblea nacional como pasa en Venezuela y digamos hemos registrado en documentos previos igualmente que lo que se registra en este informe se intervienen en las distintas etapas o elementos del proceso electoral hay una intervención sobre lo que tiene que ver con la integridad de la administración electoral tanto a nivel jurídico como los procedimientos lo que tiene que ver con el diseño institucional y la conformación de los organismos electorales digamos los organismos electorales que sabemos ya y se documenta y se referencia en el informe a quienes responden con relación a lo que es la integridad de la participación pues yo creo que uno de los elementos digamos más graves y como presentó tanto Olga o Pedro primero y después Olga vemos cómo el régimen de terror político la persecución sobre los candidatos potenciales candidatos tanto a los cargos de presidente y vicepresidente como a los candidatos a la asamblea nacional digamos pasa ya o trasgrede lo que tiene que ver el derecho electoral y entra en el ámbito de los derechos humanos la proscripción de los partidos y las organizaciones políticas es otra de las prácticas que vienen desplegando digamos abierta y burdamente porque esto no se está haciendo de una manera sutil yo creo que lo más grave es la manera tan burda y tan obvia tan evidente como viene haciendo esa intervención a nivel de lo que tiene que ver con la participación y la otra cara de la participación en los procesos electorales que tienen que ver con los votantes pues bueno ya Pedro gozaba los problemas que se están viendo con el registro electoral tanto como esa disminución del registro en contradicción de lo que era el crecimiento natural que se daba interanual en los procesos previos en Nicaragua como también lo que tiene que ver con los nicaragüenses en el exterior pero además de lo que tiene que ver con el registro propiamente hablando pues yo creo que el tema de la eliminación de centros de votación es intervención selectiva sobre sobre algunas municipios algunas zonas algunas regiones donde tradicionalmente pues el voto en contra de de Daniel Ortega y del frente sería más obvio pues yo creo que también un atentado importante contra la integridad de la participación eso sin hablar digamos a esa práctica digamos del terror político general bien bien comentaban Olga y posteriormente Carlos Fernando a raíz de 2018 con todo el proceso de violencia que se ha vivido en Nicaragua y como ese y como ese esa práctica de alguna manera tanto a nivel general a nivel particular a nivel de ya de de lo que tienen que ver con candidatos es decir personalidades del mundo la política pero también la prensa empresarios y empleados públicos pues genera un un régimen en el cual la libertad frente al proceso de votación se ve gravemente digamos intervenida por llamarlo de de alguna manera después tenemos otro elemento importante que tiene que ver con la supervisión de la integridad de la elección normalmente esa supervisión se hace desde los otros poderes del estado es decir los mismos organizaciones políticos con los testigos electorales y la presencia en los centros y las mesas de votación las misiones o grupos de observación electoral nacionales internacionales organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación como vemos y como han comentado previamente que está registrado en el documento es decir la posibilidad que otros poderes del estado digamos hagan algún tipo de auditoría de control sobre la integridad del proceso electoral en la práctica está negado cuando vemos todas las violaciones existentes desde la perspectiva de los partidos políticos ya comentábamos un poco cuál ha sido la práctica práctica que también se repite en otro tipo de regímenes de esta naturaleza y aquí en Venezuela en particular vemos cómo algunos partidos son coaptados son comprados o intervenidos para entonces manejar sus autoridades pero al mismo tiempo entonces vemos cómo otros son proscritos y sobre otros existe un régimen de terror político que entonces dificulta las posibilidades y que los partidos políticos también ejercen algún tipo de supervisión en cuanto a las misiones de observación pues bueno entendemos pues no hay ninguna misión de observación participando abiertamente invita a unas misiones de observación digamos reconocidas en ese sentido el trabajo que se viene digamos de este informe y el trabajo que se viene haciendo de la sociedad civil como el trabajo que viene haciendo urnas abiertas y otros grupos yo creo que tiene vital relevancia igualmente con el trabajo que puedan estar haciendo los medios de comunicación con todas las limitaciones que habló Carlos y el último digamos elemento importante o subcategoría de la integridad electoral que tiene que ver con la aplicación de la ley sobre la integridad electoral pues yo creo que es algo que en la práctica pues podemos entender que está negada en ese sentido pues bueno vemos como la integridad del proceso como decía anteriormente pues está completamente degradada nosotros en Venezuela para tratar de explicar en la comunidad internacional cómo se intervienen estos procesos electorales siempre hablamos de lo que llamamos la técnica del salami es decir que van rebanando los distintos elementos o componentes del proceso electoral y de la vida democrática de manera tal que a veces no se perciban algunas intervenciones pero cada una de esas intervenciones tiene un peso específico sobre el tema muchas gracias Roberto muy claro y lo único último que quería comentar Daniel desde la perspectiva de la competitividad que son elecciones que no son competitivas Adam Presovsky decía que para que unas elecciones sean competitivas debe existir incertidumbre en los resultados incertidumbre o certeza sobre el proceso electoral y el marco regulatorio ya sabemos cuál va a ser el resultado de esta elección y por el contrario vemos cómo ha existido una gran incertidumbre sobre toda la organización del proceso y el marco regulatorio en general muchas gracias y mi reconocimiento nuevamente no al contrario muchísimas gracias a ti Roberto muy claro y además este análisis comparativo desde la experiencia de Venezuela antes de dar el uso de la palabra a nuestro querido Rafael López Pintor me están pidiendo que por favor Pedro de manera muy breve porque al principio de tu exposición no se oía bien abordes específicamente y de manera breve los déficits e irregularidades en relación con el padrón electoral y con la reducción de los centros de votación porque hay varios periodistas que tienen particular interés en ese tema específico por favor Pedro claro claro que sí Daniel y disculpas por las fallas técnicas efectivamente urnas abiertas ha venido registrando que hay una serie de irregularidades concernientes al registro de votantes al registro de electores dado que el Consejo Supremo Electoral ha hecho uso del padrón electoral editándolo modificándolo y no brindando claras declaraciones y justificaciones de dichas modificaciones o ediciones para estas elecciones el Consejo Supremo Electoral como ya lo he comentado ha dispuesto que los datos del padrón únicamente se compartirían con partidos políticos con lo cual naturalmente esto hace que la ciudadanía no tenga acceso al padrón las organizaciones civiles no tengamos acceso al padrón para fiscalizar y verificar la información ahí contenida asimismo para el año 2017 el padrón electoral estaba compuesto aproximadamente por unas 5 millones 95 mil personas votantes y según ha informado para este año el mismo Consejo Electoral el padrón contiene 4 millones 478 mil personas votantes es decir 600 mil personas votantes menos aproximadamente del mismo modo el Consejo Supremo Electoral no ha informado sobre las razones por las cuales no se observa el incremento natural del padrón que se estima en un incremento de 100 mil personas votantes por año asimismo estas dos situaciones claramente podrían significar que el padrón actual debería estar por lo menos en un total de un millón de personas eliminadas del padrón se han eliminado probablemente un millón de personas del padrón y no se conoce no se conocen las razones no se conocen en qué han consistido específicamente estos movimientos o estas modificaciones en el padrón igualmente hay que tener en cuenta esta cifra que es clave la reducción de este millón de personas podría constituir un 20% del total de las personas electoras y bueno esto claramente también tiene que ver con los movimientos en las juntas receptoras de votos y en los centros de votación que algunas se han eliminado otras se han movido y han obligado a que las personas votantes tengan que reubicarse o bien tengan que o tengan impedido su derecho a votar en el centro de votación donde le correspondería geográficamente muchas gracias Daniel muchísimas gracias Pedro por volver a explicar con mucha claridad estos elementos que son clave y ahora sí le voy a solicitar que por favor haga uso la palabra al doctor Rafael López Pintor con tu gran experiencia Rafael de muchos años en este tema de muchos procesos electorales de muchos procesos irregulares cuéntanos además de haber participado y haber sido nuestro asesor principal en la elaboración de este informe cuéntanos cuál es tu perspectiva sobre este proceso electoral tan viciado y con tantas irregularidades muchas gracias Daniel y con mucho gusto me voy a permitir hacer algunos comentarios que los voy a centrar en el en el declive de estos últimos años de la democracia en Nicaragua centrando me voy a centrar en los derechos en la cuestión de los derechos y en el papel del liderazgo porque yo no sé si el pueblo nicaragüense más de lo que ha hecho la población en general en sus protestas y en sus manifestaciones en los últimos tres años cuánto más allá puede ir si en general el papel de los líderes y no me refiero solo al gobierno obviamente sino a los líderes de los partidos de la sociedad civil en este caso también de la iglesia y ya se mencionó antes el rol del Vaticano no es diferente y aquí voy a contar dos anécdotas personales de los primeros tiempos de la redemocratización o la renovación democrática después de la revolución que fue tan singular además en este sentido en Nicaragua en abril de 1989 faltaban todavía unos pocos de meses para que cayera el muro de Erlín con un colega como un amigo con Daniel y con otros de ustedes Horacio Boneo de Argentina de Naciones Unidas en la Secretaría nos pidieron que fuésemos a Nicaragua en una misión de diálogo con el gobierno y los partidos y como veían la posibilidad de que se abriera una misión en este caso era una misión básicamente de paz de verificación del desarme que vendría después pero como las elecciones se habían anticipado a febrero del 90 que tuviera una presencia durante el proceso electoral es decir fue una misión que hoy llamaríamos de observación electoral entonces tampoco es que se llamara así no se llamaba nada se llamaba una misión de presencia y yo recuerdo y es el punto que quiero resaltar aquí que en la documentación que preparábamos con Horacio para el Consejo de Seguridad el argumento central para que Naciones Unidas realmente aprobara que eso se podía hacer si el gobierno nicaragüense lo deseaba y quería el argumento central que se usaba era que en el caso nicaragüense era un problema de derechos humanos y que los derechos políticos como bien recordó Fernando Chamorro son parte de los derechos humanos y que entonces el principio de no injerencia en la soberanía nacional no se aplicaba quiero recordarles que en esa época nunca se había aplicado el principio de este principio de la apertura del principio de injerencia a elecciones en el mismo año hubo un referéndum un plebiscito sí referéndum plebiscito de independencia en Namibia donde Naciones Unidas estuvo presente pero eso era otro cantar estábamos al final del periodo de descolonización y por lo tanto ahí no se hablaba de interferencia ahí simplemente se hablaba de un derecho al derecho a la autodeterminación de los pueblos es diferente ¿verdad? pero Nicaragua fue el primer caso donde se quedó por escrito y en Naciones Unidas aprobado y luego por la asamblea que estábamos tratando de derechos políticos que son parte de los derechos humanos y en ese caso no es que no se aplique el principio sino que no se aplica que no es un problema de injerencia que es un problema de protección de los derechos yo recuerdo que con ese argumento bueno aquello siguió andando se hizo la se hizo la misión y en el día electoral bueno toda aquella misión partía de un supuesto no explícito obviamente de que normalmente el movimiento sandinista ganaría la elección por mucho o por poco pero ganaría ¿por qué ganaría? pues porque la revolución sandinista fue muy singular realmente el frente perdió las elecciones aquellas por la guerra básicamente y los chicos de 16 años reclutados y tal pero no había un motivo evidente para que tuviera que perder por razones de violación de los derechos desde luego no es que aquella misión iba en esa dirección pero llegó el día electoral y a media mañana hay denuncias de que la tinta no funciona la dichosa tinta indeleble que no sirve para mucho pero con frecuencia se invoca como panacea de algo que la tinta no funciona y entonces gran problema porque claro los partidos de oposición rápidamente se moviliza el el sector político y recuerdo que el presidente del consejo electoral Mariano convoca una reunión rápida y en aquella mesa estaba también Naciones Unidas siempre sentado en la mesa formaba parte de la mesa de la asamblea del consejo electoral y aquello fue una discusión dura y tensa porque la idea era de que bueno si realmente la tinta no funciona hay que suspender las elecciones y eran las once y media de la mañana y con que yo llamaría gallardía realmente tanto los representantes en la mesa del frente sandinista como los representantes de los partidos de oposición llegaron a decir bueno por último esto no parece tan importante también se puede uno manchar el dedo y quitarse la tinta las dos cosas es factible sigamos con el día electoral aquí no pasó nada y se siguió con el día electoral y fue un gran susto pero llegó la noche y el susto fue mayúsculo porque yo personalmente estuve a cargo de organizar un quick count del voto de manera que a las nueve y media más o menos teníamos el resultado de la elección y el resultado era que el frente sandinista perdía la elección y entonces había que llevar esa información por supuesto el primero fue el jefe del consejo electoral y enseguida a ver cómo se llevaba esto a Daniel Ortega y se decidió que Jimmy Carter que estaba ahí observando la elección también con su con su misión en Naciones Unidas le pidió a Jimmy Carter que por qué no era él el encargado de ir a hablar con Ortega yo no asistía a esa reunión no recuerdo ni siquiera si Horacio Boneo acompañó a Jimmy Carter no lo sé lo cierto es que tuvimos después el debriefing de la reunión y en esa reunión parece que Jimmy Carter así nos dijo alguien que estaba presente en un momento le dijo a Ortega le dijo presidente esta es una de las pocas ocasiones que se le presentan un líder de pasar a la historia como un héroe o como un villano y bueno a medianoche y la gente estaba preparada para ir a la calle y demás el frente sandinista y Daniel Ortega en su cabeza decide aceptar el resultado de las elecciones y ya sabemos todo lo que vino después de tal manera que estamos en un momento muy difícil pero donde realmente hubo altura una gran altura de miras y Ortega ganó mucho y Doña Violeta Chamorro que fue la ganadora de las elecciones igualmente y el mundo lo ha reconocido la comunidad internacional ha tenido una gran estima de esa época y de esos dos gobiernos el de Ortega y el de Doña Violeta y la forma en que se hizo una transición etcétera etcétera entonces aquí estamos en un momento en que curiosamente con las mismas personas algunas de las mismas personalidades en este caso Daniel Ortega el declive que se puede observar bajo el mismo tipo de liderazgo no voy a entrar a situaciones intermedias en las que también en una en el 2006 cuando él vuelve al gobierno yo fui el director técnico de la misión de observadores de la Unión Europea y bueno después de aquella elección las cosas se pensó que se irían acomodando mal que bien como así fue pero claro a partir de los últimos años ya ha sido un declive imparable y aquí yo quiero plantear solamente dos cuestiones porque los hechos están aquí el informe es magnífico creo que el informe hace honor no sólo al valor de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que han estado haciendo y que siguen haciendo este trabajo arriesgado difícil sino que también es un informe fáctico un informe muy centrado en el principio de que los hechos hablan por sí mismos y realmente los hechos fundamentales que se narran que se contienen en el informe hablan por sí mismos y la elección no hay por dónde agarrarla es decir la elección es una elección viciada de origen y en consecuencia no deben ser los resultados no deben ser aceptados y voy a plantear dos preguntas una filosófica que no tiene por ser filosófica no tiene mayor alcance práctico en este momento pero que sí conviene que reflexionemos en unos tiempos en que estamos en un tiempo en que los líderes malévolos vamos a llamarles así tienen un margen de maniobra mucho más grande que el que tenían hasta hace pocos años y por lo tanto estamos viendo situaciones que pasan impunes una y otra y otra vez entonces ahí se requiere que de los líderes vamos a llamarles benévolos por ponerlos en el otro lado se requiere un mayor grado no sólo de benevolencia de heroicidad de valentía de correr riesgos y esto es lo que hoy en la arena internacional desde los líderes blandos a los duros quiero decir de los que tienen más poder a los que tienen menos no estamos viendo de manera que aquí una pregunta que yo hago filosófica es que es bueno pensar qué hace que un líder benévolo que un liderazgo con rasgos en algunos momentos de su historia de heroicidad sin otras razones que las que le puedan asistir a su persona prefiere pasar a la historia como líder malévolo como líder malévolo cuando realmente ha sido ungido por la legitimidad revolucionaria en el 79 no sólo por la legitimidad electoral en comicios sucesivos dentro de los años de gobierno primero del frente santinista sino por el principio que es el test del algodón de la democracia que es la alternancia no es de que te vote el pueblo es que usted acepte y se salga y sea elegido y sea aceptado de nuevo es decir Ortega tiene esa doble legitimidad o ha tenido esa doble legitimidad que muy pocos pueden contar con ella la revolucionaria y la de la voluntad popular con alternancia aceptada y repetida en el sistema que hace que eso suceda porque esto probablemente ya lo hemos visto en otras ocasiones de esta manera yo nunca lo vi tan claro y es posible que lo podamos seguir viendo y la segunda es más política de entrada y ya la planteó Fernando y la ha planteado también el expositor que me antecedió y es que ¿qué hacemos? no sólo la comunidad internacional desde luego la comunidad internacional sin lugar a duda pero como también Fernando dijo es la comunidad nacional la primera porque es en la comunidad nacional donde se han gestado los pactos que permitieron la primera transición y los pactos que permitieron gobernar a Ortega con un respeto relativo a la libertad de si bien no construyendo estado más allá de lo vamos a decir de lo mínimo necesario y Marcelo antes de que empezara esto estuvimos ahí conversando un poco él sacó este tema ¿no? de cuánto estado se ha construido en Nicaragua a partir del 79 y no es tanto como cualquiera se podría imaginar y eso está también en la base de por qué esta fragilidad ¿verdad? bueno pues hay que hacer lo imposible dentro y fuera porque este declive no continúe no solamente porque el pueblo nicaragüense se lo merece porque es mucha la sangre que se derramó en Nicaragua antes y más recientemente y es mucho el dolor de la gente que tiene que irse a su país y de la gente que está en la cárcel y de la gente que puede seguir siendo perseguida no solamente por eso sino también como dije antes porque en este vacío de legitimidades en este vacío de ejercicio de un poder honesto Nicaragua de nuevo si esto sucede en Nicaragua es un caso más y en la región particularmente en un año tan caliente como el final de este 21 y el próximo 22 electoralmente tan caliente realmente el efecto puede ser muy negativo para todos nosotros nada más muchas gracias muchísimas gracias Rafael por tu mirada larga por tu perspectiva histórica y por poner quizás con esta frase si en febrero del 90 Daniel Ortega escogió entre ser un líder o ser un villano ser un líder todo indica de que en el 2021 lamentablemente ha escogido ser un villano y con esas palabras de cierre de los tres comentaristas damos ahora invitamos al secretario general al doctor Kevin Casas Zamora a hacer sus comentarios y conclusiones y reflexión final Kevin por favor muchísimas gracias Daniel y muchas gracias a todos por acompañarnos en este en este evento quiero empezar reconociendo el el gran gusto que me da a nombre de idea haber tenido esta colaboración con urnas abiertas con la universidad católica andreas bello y también con el wilson center para hacer posible la producción de este informe y hacer posible esta discusión que estamos teniendo hoy y debo decir que me da particular satisfacción ver a mi antiguo estudiante Pedro Salvador Fonseca como uno de los investigadores principales de este de este informe realmente es es un gusto y un honor apoyar la causa que que hoy Pedro y otros están están llevando adelante en Nicaragua y a ver que las elecciones que vienen en Nicaragua son ilegítimas yo creo que no 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 presenta mayores dudas sobre todo a la luz de las consideraciones que aporta este informe que como decía alguien acá es un informe hecho con con una precisión clínica es un informe en el fondo muy desapasionado como deben ser estas cosas si realmente se quiere dejar que los hechos hablen por sí mismos entonces en ese sentido la la contribución del informe es es importantísima precisamente por el tono que tiene y por la evidencia que que aporta que la aporta de un modo que esencialmente deja que los que los hechos como decía hablen por sí mismos para mí yo creo que tal vez más interesante aún que la pregunta de si las elecciones de Nicaragua van a ser legítimas o no la pregunta que que a mí por lo menos me intriga más es qué es lo que todo esto dice sobre el estado de la democracia en la región y más allá y sobre el propio estado de América Latina y yo les voy a les voy a proponer que por lo menos nos dice tres cosas en primer lugar lo que ha pasado y está pasando en Nicaragua nos dice que nuestros instrumentos para defender la democracia están en un estado comatoso digo porque esto no es algo que está pasando ahora en Nicaragua es algo que ha pasado a lo largo de 15 años esto ha sido un proceso de degeneración sucesiva que ha pasado a la luz del día y no sólo eso si bien el caso de Nicaragua presenta un proceso de 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 degeneración democrática posiblemente sin sin parangón en América Latina en los últimos 40 años ciertamente en términos de la intensidad de la ola represiva que se ha desatado en en el periodo previo a las elecciones aunque el caso nicaragüense es particularmente intenso lo cierto es que procesos de este tipo los estamos viendo en varios países en la región procesos de desmantelamiento de la institucionalidad democrática y me parece que las dos cosas van relacionadas el hecho de que esto haya pasado a lo largo de un periodo de 15 años y el hecho de que ahora esté pasando en varios países digo porque al igual que sucede con los delincuentes comunes la impunidad envía señales claras a los autócratas y esto ha sido una sinfonía de impunidad digo porque Daniel Ortega habría de dejar de hacer lo que está haciendo si durante 15 años no ha pagado precio alguno porque habría de cambiar y corregir curso a estas alturas digo lo que lo que estamos viendo tristemente es aún más claro que en el caso de Venezuela lo que estamos viendo en el caso de Nicaragua es que la carta democrática interamericana que es una de las cumbres de nuestro proceso de construcción democrática en América Latina se ha convertido en papel mojado y se ha convertido en papel mojado por muchas razones podemos tener una conversación larga sobre eso una de ellas es que es un instrumento de protección de la democracia que en lo fundamental muy a tono con el momento en que nació en el año 2001 está pensado para otro tipo de amenazas está pensado para amenazas como las que se desataron en los últimos días en Sudán está pensado para casos de golpes militares puros y duros está pensado para procesos de procesos electorales cundidos de un fraude visible y palmario que la verdad que se han convertido en una rareza en América Latina está pensado ese instrumento de protección de la democracia fundamentalmente para aquellos casos en que gobiernos democráticamente electos son víctimas de un asalto democrático no perpetradores de ese asalto a la democracia esa es la gran diferencia de lo que estamos viendo ahora entonces de alguna manera el instrumento que creamos para cristalizar nuestra voluntad de proteger la democracia está resultando inadecuado para las amenazas que hoy asedian a nuestros regímenes democráticos y eso pese a que a estas alturas no nos engañemos ya todos sabemos cómo funcionan esas amenazas nuevas digo el manual está clarísimo el manual de degradación democrática está requete establecido a estas alturas lo hemos visto en turquía lo hemos visto en silanca lo hemos visto en hungría lo hemos visto en nicaragua lo hemos visto en venezuela lo hemos visto por todas partes a estas alturas debería estar muy claro cuál es el curso de acción cuando empezamos a notar que ese manual se está poniendo en práctica el caso de nicaragua es un caso avanzado pero estamos viendo la aplicación del manual en el salvador y francamente tampoco tenemos muy claro qué hay que hacer en el caso del salvador pienso que la debilidad de ese instrumento de protección de la democracia también está vinculada con algo que alguien a quien yo aprecio mucho la expresidenta Laura Chinchilla que se ha convertido en una en una voz importante en todo este tema de nicaragua ha venido ha venido diciendo incluso lo dijo frente a un comité del senado hace algunos días el hecho de que las cláusulas de protección de la democracia cristalizadas en un instrumento como la carta democrática interamericana no están vinculadas a ningún tipo de sanción económica y la pura verdad es que los autócratas es el único ese es el único lenguaje que entienden digo el desprestigio les cae flojo como decimos nosotros en Costa Rica son las sanciones económicas vía organismos financieros internacionales las que pueden las que tienen alguna posibilidad de hacer una diferencia los mecanismos de protección de la democracia también francamente se han se han se han visto afectados en este caso en Nicaragua porque la OEA que es la la de alguna manera la institución que tiene un a la que se le ha dado un rol de protección en la democracia de la democracia en la en la región ha sido oscilante cuando menos en este caso por parte de la Secretaría General y por parte de los Estados miembros no es sino hasta ahora que un grupo grande de Estados miembros está empezando a mostrar un interés más o menos visible en el caso de Nicaragua porque durante mucho tiempo escondieron la cabeza en la arena y de otros organismos internacionales como el SICA mejor ni hablar digo el SICA tiene como defensa de la democracia tiene la defensa de la democracia como uno de sus cometidos en su carta fundacional y bueno ya sabemos lo que es el SICA francamente de ahí no podemos esperar nada y lo extraordinario de esta historia es que cuando se trata de proteger la democracia francamente lo que estamos viendo las únicas sanciones que importan son las que impone Estados Unidos francamente es igual que con el fútbol igual que lo que pasó con los escándalos de las federaciones de fútbol de América Latina en la FIFA digo el único instrumento que permitió que hubiera rendición de cuentas y que no reinaga la impunidad en el fútbol de América Latina fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos dígame si esto no es profundamente humillante para América Latina el segundo mensaje que me parece que esto sugiere es y algo de eso de alguna manera elípticamente planteaba Rafael hace unos minutos el segundo mensaje es que el liderazgo político de la región está absolutamente desprovisto de conciencia histórica y digo no 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 les entra me parece a mí en su mayoría no les entra en la cabeza la noción de que lo que está en juego en un caso como el de Nicaragua es el gran logro de la región de la última generación haber sido capaces de construir democracias imperfectas pero democracias al fin que eran mejores que las calamidades autoritarias que estaban antes y haber sido capaces de construir elecciones de que la vía electoral se convirtiera en la única legítima para acceder al poder en América Latina eso es un logro enorme digo una región donde hasta hace pocos años la verdad el poder se disputaba en los cuarteles o en el monte es un logro histórico de una importancia brutal para América Latina la democracia era nuestro pasaporte a la modernidad era nuestra oportunidad para construir regímenes políticos y sociedades que nos permitieran escapar del pasado tormentoso que define la historia de América Latina y lo que estamos viendo es que francamente el liderazgo político que tenemos es de muy baja calidad y con muy poca autoridad moral digo cuando uno revisa el paisaje político de América Latina una de las cosas que nota es que no hay adultos en la habitación hasta hace poco uno veía figuras aquí por mencionar algunas figuras como Fernando Enrique Cardoso como Ricardo Lagos propio Ernesto Zedillo liderazgos ojo que en muchos casos emergieron de las propias transiciones democráticas y que en parte por eso tenían una gran legitimidad moral y que se convertían en una especie de magistratura de influencia cuando estas cosas pasaban en América Latina que no tenemos nada tenemos un desierto que tenemos un montón de improvisados y saltimbanquis que es lo que están generando nuestros sistemas políticos sistemas políticos en los que los partidos prácticamente no existen que están a merced de aventureros y en los que la mejor gente no quiere meterse y el tercer mensaje es que América Latina lo que la tercera cosa que me parece que sugiere lo que está pasando con Nicaragua es que América Latina se está quedando sin un proyecto colectivo la democracia debió haber sido el proyecto colectivo para América Latina y lo estamos tirando por la bordo lo cual sugiere algo cuando uno ve las reacciones de los países en la dificultad de tener alguna acción colectiva con respecto a un caso como este de Nicaragua digo francamente se da cuenta uno de que América Latina existe en el plano cultural pero no existe América Latina en el plano político ni existe América Latina en el plano económico dejémoslo de vainas lo cual me recuerda un libro seguramente Rafael lo recordará un libro famoso de los años 60 me parece que era por ahí 70 de un sociólogo francés Marcel Niedergan que hablaba de las 20 Américas Latinas bueno un poco eso es lo que tenemos y como consecuencia de haber perdido todo proyecto colectivo discernible en este momento nos hemos vuelto dolorosamente relevantes para el mundo digo fuera y doy algunos ejemplos digo fuera del tema migratorio de América Central América Latina no fue mencionada a lo largo de toda la campaña electoral en Estados Unidos el año pasado yo estoy aquí en Europa y les puedo garantizar que aquí de este lado del de este lado del océano fuera del caso de España les importa un rámano lo que pase con América Latina puede hundirse en el mar y nadie va a decir ni a realmente cuando uno suma esto a lo que está pasando con la traslación del poder del centro de gravedad económica en el mundo hacia Asia Pacífico realmente América Latina se está empezando a convertir en lo que era hace muchísimos años otra vez en una fuente de materias primas y es así percibido y ya ni siquiera como un destino para emigrar porque hace 100 años era una fuente de materias primas pero además en un lugar donde uno podía emigrar ya nadie emigra hacia América Latina y lo triste de todo esto es digo yo a veces menciono que que América Latina es algo así como la clase media del mundo y en todas partes la clase media está olvidada y le está yendo en general bastante mal la implicación práctica de eso es que lo que nos toca hacer en América Latina nos toca hacerlos solos nadie va a mover un dedo por nosotros y que nos toca hacer digo lo primero pienso yo es proteger las elecciones proteger la capacidad de hacer elecciones creíbles que es el gran logro de las transiciones democráticas proteger a las autoridades electorales independientes que hoy están bajo asedio en muchos países y este es un tema en el que en particular mi querido colega y amigo Daniel Sobato ha venido insistiendo muchísimo digo esto lo estamos viendo en Brasil lo estamos viendo en México lo estamos viendo en El Salvador lo estamos viendo en todas partes lo segundo es lo segundo que nos toca hacer es asegurarnos de que avanzamos en el establecimiento de los ladrillos básicos del Estado de Derecho que es el gran déficit que tiene la construcción democrática que hemos armado en en estos 40 años y construir esos ladrillos básicos implica preocuparnos por la independencia de los poderes judiciales que en mi criterio es el mejor barómetro del Estado de la democracia en general significa preocuparnos por reducir la impunidad particularmente con respecto a la corrupción significa preocuparnos por otorgar un acceso verdaderamente democrático a la justicia significa preocuparse porque los frenos y los contrapesos funcionen eso es el Estado de Derecho y en eso tenemos un rezago brutal lo tercero es tomar con mayor y aquí quiero poner particular énfasis en esto es tomar con mayor seriedad la obligación de defender la democracia a ver a finales de mayo la comunidad económica de África Occidental ECOWAS suspendió la participación de Mali en esa organización como resultado de un golpe de Estado caramba si los países de África Occidental pueden hacer eso seguramente los del hemisferio occidental también pueden digo y aquí yo no abriría la carta democrática interamericana renegociación pero si exploraría la posibilidad de negociar un protocolo o un anexo con unos cuantos objetivos definir con mayor precisión el significado que se quiere decir con alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático que es la frase que usa la carta trataría de autorizar que miembros de otros poderes legislativo y judicial incluso de los organismos electorales que se vean afectados por conflictos con el poder ejecutivo puedan solicitar sin el consentimiento del gobierno una visita del secretario general o del consejo permanente para observar en el terreno la situación política de un país determinado fortalecería los mecanismos diplomáticos entre ellos los previstos ya por el artículo 18 de la carta que permitan responder de manera oportuna y eficaz para evitar la ruptura del orden democrático o bien para restaurarlo en fin hay muchas cosas que se pueden mejorar de la carta interamericana sin necesariamente reabrir su texto que me parece que sería alborotar un panal del que no sabemos que puede salir y creo que es importante vincular explícitamente la invocación de la carta con sanciones económicas multilaterales ahora todo eso está muy bien pero todo eso pasa por lo inmediato y lo inmediato es no dejar que en Nicaragua se consolide por la vía electoral un gulag que no normalicemos que en América Latina haya un país que celebre elecciones con un montón de presos políticos en la cárcel levantar la voz para denunciar la farsa que se avecina en Nicaragua apelando como en este caso como lo hemos hecho aquí a estándares internacionales mínimos e indiscutibles es lo más elemental que podemos hacer es lo más elemental que debemos hacer para tratar de salvar de insuflar vida a la carta democrática interamericana es lo más elemental que podemos hacer para honrar la historia de luchas por la democracia en la región y también los logros democráticos de la región y es lo más elemental que podemos hacer para rescatar del precipicio el único proyecto colectivo que América Latina fue capaz de echar a andar en el último medio siglo si no somos capaces de hacer algo tan básico como eso en un caso tan claro como el de Nicaragua ahí sí que de verdad los latinoamericanos nos habremos condenado a 100 años de soledad y hacer una estirpe que no tendrá una segunda oportunidad sobre la tierra muchas gracias muchas gracias secretario general creo que todos coincidirán la audiencia me decían que hay más de 900 mil personas siguiendo este estupendo panel esta estupenda presentación hemos contado con invitados de lujo con exposiciones brillantes creo que el informe con sus hechos con su análisis riguroso desagregado habla por sí mismo y creo que el desafío ha quedado perfectamente planteado por nuestro secretario general este ya no es una elección donde va a haber algunas irregularidades o una elección donde algunos de los aspectos de integridad electoral van a ser descuidados o donde la autoridad electoral está parcializada a favor del gobierno de turno o donde ha habido un uso indebido de los recursos del estado hay todo eso pero además es una elección que se lleva a cabo con los siete aspirantes principales presos y los tres principales partidos de oposición cancelados si toleramos esto si permitimos esto si le damos carta de impunidad a este a esta farsa electoral cualquier cosa y subrayo cualquier cosa como muy bien ha señalado el secretario general Kevin Casas Zamora podemos esperar a partir de ahora es mucho lo que hay en juego en Nicaragua el 7 de noviembre no es solamente lo que compete a Nicaragua per se sino el efecto espejo que esta farsa electoral este proceso electoral rodeado de todas las irregularidades habidas en un marco de un contexto de clara violación brutal de los derechos humanos que viene de la matanza de abril del 2018 y con la cual el régimen dictatorial de Ortega y Murillo sigue siendo impune creo que llegó el momento la hora de que la región recupere el mínimo de dignidad y de compromiso y de valentía para denunciar estas elecciones no aceptar sus resultados y aumentar el régimen de sanciones sobre el régimen para tratar de reconducir a Nicaragua a la senda democrática en nombre de las instituciones que hemos elaborado este informe de urnas abiertas del centro de estudios políticos y de gobierno de la Universidad Católica de Venezuela y de idea internacional agradeciendo de manera especial también a nuestros auspiciantes el programa para América Latina del Woodrow Wilson y la publicación confidencial con un agradecimiento especialísimo a cada uno de nuestros ponentes empezando por Pedro siguiendo por Olga siguiendo por Carlos Fernando por Roberto por Rafael y por Kevin le agradecemos muchísimo habernos acompañado y le decimos seguimos pendientes seguimos tomándole el pulso seguimos atentos porque esto no termina hoy esto no termina el 7 esto hay que darle como muy bien señaló Carlos Fernando un seguimiento durante el 7 y post el 7 de noviembre para aportar nuestro grano de arena en esta lucha en favor de la democracia en Nicaragua muchísimas muchísimas gracias y damos por cerrado este evento muchas gracias muchas gracias a todos un placer muchas gracias gracias